Acabo de estacionar el auto, los pibes van un poco más adelante y vamos a vloggar en el shopping, la verdad ¿Cómo se llama este shopping, Gato? El Alto de Rosario Gracias El Alto de Rosario, la verdad que no lo conozco, lo vamos a ver qué onda La verdad, está hasta la pija Tipo, autos por todos lados, por donde ustedes vean Tipo, pero mal Y hay cada nave que yo diría Qué gana de que este video llegue a 200.000 reproducciones Así por lo menos me compraría un piquito de la rueda de los autos que están acá Arranca la travesía, siempre digo lo mismo, es a mi cabala Es como la cabala de cada uno Siempre que digo, arranca la travesía, es un buen video Vamos a ver qué onda Voy a grabar, tipo, cuando estoy entrando Y me siento re fachero, pero mal Tipo, pantalón verde, con zapatillas verde Y un chalequito Con una no sé qué Pero mal, bueno, estamos entrando Eh, grabaría pa' adelante, no sé si grabar pa' adelante o qué Pero, bueno, nada Nada, un minuto Vamos a ver Vamos a ver No, la verdad es que vos sos Tutun Si tenemos paseo de una par de giladas Bueno Como el último, vamos a tener que editar una banda, amigo Uh, ya me vuelvo loco Sí, pero mira dónde está Boquita, papá, ahora Eh, la remera esta está re facherovsky Ey, está muy buena esta remera Mirá, la campera de un gil Sí, ya vieron a la chica y le di salud al otro Estaba entendido, chico Y el Luma se le cruzó un regallo y dice Está moviendo, Luma Y dice, no, alto gallo Ah, con razón dijo así Eh, te reto Del uno al diez ¿Qué? Sacan la pelota y haces diez jueguitos acá Los hago sin que me decís que cosa ¿Te animás? A mí no llega a ti A mí no llega a ti Se llevan a caer todas Me acaba de arreglar No, 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 no está agilado No, no, no está gilado. No está gilado, no, no la mierda. Esto queda re pro igual. No lo ve lo gilio, boludo. Es gil pero bueno, boludo, me está dando contenido. Es un boxer, boludo. Gato, esto le queda re fachero al pantalón, amigo. Está re zarpado. ¿Por qué le ponen esto? Le queda muy fachero. Me dan ganas de comprarme lo aunque sea River. ¿Qué onda acá, amigo, de Jurassic World? Evolution. Al 11, tío. Eh, Gato, ¿por qué no hacemos eso? ¿Quién nos abrió? Amigo, ese es el de Volver al Futuro. Sí. Exacto, el de Volver al Futuro. No, no, no. Le debes decir una cosa. Ese chabón consiguió ese laburo porque es pelado. ¿Qué crees, Gato? ¿Qué crees, Gato? Los pibetos que están pasando por acá nos están siguiendo hace ahora. ¿Cree, Gato? Sí, sí, sí. Deja de seguirme, compa. Eh, miren el de Volver al Futuro, gente. Rusty pelado. Es alto shopping este, boludo. La verdad, esto es pura. Cuando tenga mi marca de ropa la voy a poner en este shopping. Eh, ¿vamos al Starbucks? ¿Después? Ah, macheto de mierda. ¿Y pedimos un carmel macchiato? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, a ver ya me enseñó, Gato. Yo no fui todavía. Gato, ¿te imaginás que vos le chupás el culo a una guacha y... Y en el boliche, después del boliche y se tira pedo en el boliche? Sí, tiene un... No, no sé si... No sé, no creo porque las guachas capaz que lo mandan para adentro con tal de, no sé... Media sucia en el boliche, pero después... Se hacen la miliwili y tienen cada pedo... ¿Sabés cómo le langueteo la raja a toda? La miliwili. Acá acabo de perder toda mi plata. Acá se le va el sueldo al Dami y a Santi. No, la livan leu y tal. ¡No, boludo! No, amigo, mirá que te lompa. Eh, igual. Mirá que te lompa. Sí, pero va con esta remera. No, ya no puedo esa remera ni a palo, pero mirá que te lompa, no. Es que no es una remera, es una chomba, Gato. Livan leu y el que te hacen mal. Eh. No, amigo, está re zarpado. Mirá, este bordado del que me compró. El que te compró... A ver, vamos a ver si te compró el precio. Pelotudo. No dice precio, mal ahí. Si decía el precio me lo compraba. Eh. Eh. Son las blazers, pero de las que tengo yo. Sí. La, 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 la... La expectativa es la realidad, perro. La bala. Eh, ¿cuál de la dos le gusta más? Sí, me gusta más... Esta. Amigo, estas zapatillas me las quiero comprar. Eh, pero son las guarachas. Me las compro? Nari, ¿la compramos? ¿Yo? Me estás matando, perro. Tienes tu talla seguramente, Gato. Me estás matando. Ese chico la guarachosa. Si las compro me quedo sin plata. 15, 15. Dale en 30. Están muy buenas, amigo. Me estás matando. Acá me estás matando. En casa no. Yo me quiero comprar una zapatilla, pero... No hay ninguna que me gusten. Amigo, ¿saben lo que me re gustan a mí? Las zapatillas de mujeres. Yo no sé por qué las zapatillas de mujeres las hacen tan piolas y no las hacen para hombres, amigo. Uh, no, mirá. No hay tallos. Eh, gordo. 16, 500. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te da girasoles, sacás girasoles. No, amigo. ¿Sabés lo que pasa? Que si vos jugás al planta versus zombies 2, está por salir el 3. Si vos jugás al planta versus zombies con este pantalón, no perdés ni una vez, amigo. Ni una. No, gente. Amigo, no sé lo que acaba de pasar. No, no, no. La estamos flipando. Encima yo lo afirmé y vos lo preguntaste. Yo te lo pregunté y vos me lo afirmaste. Eh, dijimos a la misma vez. Yo le dije, vamos a tomar. Y dijimos, bueno, ¿para dónde vamos ahora? Porque el blog, le pregunté, es tu blog, ¿a dónde querés? Y me dijo, no sé, vamos a raminá. Y él me dice, vamos a tomar un helado. Y vos me dijiste. Y yo le dije, a la misma vez que él me dijo, vamos a tomar un helado. Yo le dije, vamos a tomar un helado. Cortes. Claro, Cortes. Pero a la vez. Yo lo pregunto y este gato me lo refirme, me lo dice Cortes. Y yo le digo, vamos. Amigo, no. No, no. 200 de que mil pesos. Amigo, ¿usted te piensa que está con un pechón piola? Hoy en día está eso. Nosotros porque tenemos colchones con resorte, amigos, nos damos vuelta para... O sea, literalmente nosotros vivimos solamente en un lugar, en un costado de la cama, porque... Si nos muevemos para el otro costado... Te clavamos un resorte en la cara. Te clavamos un resorte. El arigón va a aparecer acá en pantalla. Vamos a ponernos los dos, así lo siguen. Vayan a seguir ganitas, boludo. No les cuesta nada. Así recatamos un par de seguidores. Toda la gente que está acá, seguramente la mayoría no nos siguen. No se suscriben. Son unos pelotudos. Venimos a Rosario a gastar plata. Porque la realidad es que vinimos a gastar plata para hacer contenido. Estamos haciendo un re contenido. O sea, en dos días, que en un día y medio que estaba en Rosario, hicimos más contenido que cuatro meses en Buenos Aires. Así que imagínense lo que los viajes... Que las dos semanas de Mar del Plata. Se vienen un par de cosas pierdes, nosotros te lo dijimos. Así que vayas a iniciar a Nitran, que Nitran nos vamos a estar informando cuándo nos vamos a acatar. ¿Te puedo hacer una pregunta? El patio de comida... Por favor, no firme el negocio que la gente está laburando. Uy, disculpa, disculpa. Pero el patio de comida... Seguime, compáñame. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo, me llamo Facundo. ¿Qué? ¿Sos jugador de fútbol? No, ando acá de visita... Estoy... Estoy... Vendo droga. ¿Y por qué la gente te pide fotos? No, porque... Yo esas cosas... Esas cosas... Tengo un amigo que... Tengo amigos que tienen mucha plata. Muy famosos son. Son empresarios, son tipos grandes. ¿Y qué tiene que ver con la foto? Sí, porque... Se tiene una Jordan de 40 millones de dólares. La ves, la ves. ¿Viste cómo me miró el chabón cuando dije que vende droga? El seguridad. Me miró Cortés. Te lo metí transformando, gato. No, grite así. Grita para el video, pelotudo. Es el video. Sí, pero grita corte más despacio. Vamos a pensar que somos... Y sí, boludo. Si yo soy eso. Gato, hay que hacerlo bien piola, no hay que... Hacerlo así acá. No, pero... Parte de la gente tiene que... Imagínate la impresión que nosotros estamos hablando... Si nosotros estamos hablando con unos pelotudos. Y viene una señora... Ya sabe cómo soy yo, boludo. Imagínate que venga a una señora y me diga algo. Yo no voy a querer pegar un viaje a la vieja. ¿Qué cortes? Son... Son Oxford. Es de mujer, gato. Es de hombre. Es de hombre. Es de hombre, considerado mujer. No, no, no. ¿Por qué la gata? Está buena. Me quiere llevar por el mal camino, porque yo no tengo plata. Sí. Yo no tengo plata para cobrar trobo. No hago manía ni nadie. Sí, ya sé. Cuando volvemos a la puta que te parió. Mira lo que es ese conjunto, gato. Tengo 200 millones de prendas de ropa. Escuchame. Ese conjunto con una campera de jean arriba... Y una buena zapatilla blanca como tiene el pedo. Estuvo ese de mi que me está mirando pico que me está haciendo la broca. Pero está mirando así. Te rompo la boca, si no. No, no. Hasta ahí. ¿Quién quiere comprar? Está aproximadamente 60 lucas. Dale, dale. Lo compramos. Lo querés comprar. Escucha, si lo compramos no tenemos más plata. Solo quería comprar. Bueno. ¿Cuánto está? En total lodo. Quiero escuchar lodo para irme a llorando. 18,000 y 18,000 lodo. 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 19,000 lodo. 30,000 lodo. 30,000 lodo. 34,000 lodo. 30,000 lodo. 34.000 lodo. 19,000 lodo. Bueno, me están usando el oído. Buena vendedora. Me están usando el oído. Me están usando el oído. Pero están poniendo. Muy bien. Matos, le estuvieron dando la papota en este negocio. No, mira como le quedó la nariz. Parece el Aldana Ranky. Parece el L.O.L.1. Nooo, una peli nación Los pibes, acá el fin me hace levantar los pibes, no? Osea hay que pagar para entrar? Osea amigo, para entrar hay que pagar o que ganas? Están los pibes No viste una cara de tonto? Dos caras de tonto? Hay muchas pero no Mala Dios, yo quería entrar para romper luego al gordo Bueno La verdad El patio de comida queda al aire libre gente Mirá lo nublado que está amigo El patio de comida queda al aire libre Vamos Pensé que estaba en 1, no en 05 Ah no, el patio de comida está ahí adentro Che no se entra por acá de esto Me siento re zarpado Bueno nosotros nos hicimos un atajo Permiso? Se re colado Se re colado Esta fila para comprar? Si, para allá Que locura loco Como vende Starbucks? No amigo, no voy a hablar Si se le ganas La fila ni a palo Ah bueno ¿Qué tal amiga? ¿toy bien? Ah bueno Bueno Ah bueno Ah bueno, porque no me dejais en ese lugar Me acabé de rescatar De que podría haber hecho alta cosa para el vlog Pero soy tan tarado que no me di cuenta No sabía que cuando vos venías a pedir a la Starbucks Te pedían tu nombre Y yo le dije mi nombre Yo no le dije cualquier cosa Estoy pensando que le podría haber dicho No sé Ruperto y me iban a empezar a llamar como Ruperto Hubiese quedado re zarpado eso Entre Starbucks y mi hermano Que se quiere comprar todas las cosas que ve Estoy en la mierda Estoy por primera vez en un Starbucks Y me siento bastante contento de que lo puedo pagar gente Es la primera vez Y me pone muy contento Porque hace unos parés meses y no me lo podía pagar Hoy puedo Y es la primera vez Santi también En un Starbucks ¿Qué tiene para decir? No, estoy muy feliz Voy a probar Me dijeron que fuera el chocolate moco ¿Quién te dijo eso? No sé La pibista Yo me dijo algo pero ya me olvidé Gente acaban de decir Santi mi hermano miro para todos lados No sé, porque yo salgo ¿Alto nombre o no? Si Si Eh, yo No aguanta más No aguanta más No aguanta más Está bien, no pasa nada Me lo dicen seguido No, esto está nada jajaja ¿te das cuenta que el tuchero no lo saco? porque a mi no me aguanta mas jajaja y otro guato ¿estas seguro que era yo? ¿comida? no si no era mio ¿puedo hacer una pregunta? ¿cómo se llama que? esto es mi ah el tonto no saben lo que paso viene una señora el nadie se esta sacando una foto y viene una señora grande ¿una señora? yo lo voy hablando con una señora una señora de los de 60 y pico y me dice que se sacan todas fotos y le digo no señora el vive en Mar del Plata se mudó ahora, hasta se mudó hace poco porque estaba en la reserva de Rosario y estan por jugar en primera y la señora agarra y dice ay por favor espero que nos traiga una alegría dice la señora cuando lo vea en Mar del Plata en la otra vida vamos a Mar del Plata llegamos a la conclusión de que si compramos un pantalón cada uno son 60 lucas pero si compramos un pantalón entre los tres que lo usamos los tres bueno entonces yo llegué a una conclusión una sola cosa puedo gastar una sola cosa me atrevo la usamos los tres pero en esto va a entrar una race porque nos vamos a pelear en un pantalón entre los tres pero bueno está perfecto lo usamos los tres pusimos entre los tres lo usamos los tres esto salió redondo porque es no o sea a mi no me molesta no usarlo un día no usarlo un día porque lo use otro bueno ahora acá terminaría el vlog así que vamos a vamos a voy a ir grabando hasta el auto para mi es esta para mi es esta también vamos a ir grabando hasta que lleguemos al auto este no el que está ahí bueno nada espero que disfruten del vlog guacho mi primera vez en un Starbucks la verdad si van a un Starbucks no se pidan el frappé de cookies and cream de cookies and cream porque no sé amigo no tiene ni sabor o sea es rico pero es como como crema no más o sea pidanse de frutilla o de chocolate así que nada ese es un consejo que les doy primera vez en el Starbucks la verdad me gustó le doy el ok es muy bueno seguramente me están diciendo y si si Starbucks es reconocido hace un montón bueno gente es la primera vez que fui a un Starbucks y yo estoy dando mi humilde opinión bueno ya llegamos al auto así que nada nos vemos en el próximo vlog ¡Gracias!